¡Woooh! Si me estás pagando en tinieblas Por el amor que te tengo Y tú ni me has dado cuenta Que por ti me estoy muriendo Y a mí mejores amigos De mí se están apartando Dicen que no soy el mismo Que tu amor me estás cambiando Que me ven muy pensativo Que me han dado ni un ocaso Al que le duele, le duele Cada quien sabe su cuento Solo el que carga el morral Sabe lo que lleva dentro Por el amor de tu ¡Woooh! 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 Gracias.